Bueno, buenos días. La idea es convocarlos para dar el cronograma de actividades que vamos a tener en la quinta Expo Salud del Hospital Salud de la Calle. Bueno, esta quinta Expo Salud va a cambiar un poco la modalidad, ya que va a ser más dinámica que en las otras Expos no vamos a contar con stand o con sitios de visita de la gente, sino que van a ser todas actividades dirigidas a participar en terapias integrativas que aportan al bienestar general. Nosotros ya hace un tiempo habíamos comenzado, allá por el 2019, con la implementación del Reiki para nuestros pacientes dentro de la institución, y a partir de ahí, en nuestro organigrama ya se diagramó el Departamento de Terapias Integrativas. Así que la idea es de a poco ir trabajando en esto, incorporando las distintas prácticas y especialidades médicas que aportan a la medicina tradicional. Y bueno, este es un primer paso para que también la comunidad vaya conociendo algunas de ellas. Como decía Nicolás, este año la Expo Salud van a hacer prácticas, y esas prácticas comienzan el 24 de octubre, la primera de ellas, a las 19.30 horas, en la Plaza San Martín, que la va a dar el profesor de yoga, Gonzalo del Valle, a quien agradecemos muchísimo por la predisposición y por darnos su tiempo. Va a ser a las 19.30 horas, dirigida a toda la comunidad, a personas adultas, hayan o no practicado esta práctica de yoga, no requiere inscripción y son gratuitas. Después tenemos la segunda práctica, el 30 de octubre, a las 19.30 horas, en la Sociedad Italiana, que va a ser Mindfulness, que es una práctica que la va a dar la facilitadora Carolina Bastard, y es para mayores de 16 años, en adelante, la pueden realizar. Después tenemos el 4 de noviembre, la práctica de meditación con cuencos y armonización sonora, que la va a dar Luisina de Medio, que es terapeuta en sonidos, va a ser a las 19.00 horas, en los saltos de la Sociedad Española, en la calle Stegman 640, también es inscripción. Esta práctica tiene una restricción que es para las embarazadas, es para adultos, pero no es recomendable en embarazadas, así que es la única restricción que tiene. Bueno, estas actividades se realizan también con el área de deportes, que se suma a esta actividad, y agradecemos también a Asociación del Comercio y la Industria, que se suma con lo que llamamos La Pausa Saludable, que viene a ser, digamos, la modificación de esta Exposalud. La Pausa Saludable invita a todos los empleados de nuestra comunidad que puedan venirse estos ratitos de práctica, ya que les van a brindar un bienestar interior y exterior, lo que hace que todos tengamos un mejor desempeño laboral. Y agradecemos también a Mica Franco, de Restovar Club, que es una actividad que ahora va a contar la licenciada San Fardini, y también a Gustavo Pérez Santellán, como presidente de la Asociación de Españoles, que nos permiten usar la Asociación de Españoles, y a la Comisión de la Sociedad Italiana, que nos permiten utilizar gratuitamente estos espacios. Así que, bueno, están todos invitados a participar de estas actividades de la Exposalud del Hospital Sagrada Calle. En lo que es la articulación Salud-Salud Mental, el 31 de octubre, alrededor de las 8 y 30 horas, vamos a dar inicio al primer encuentro zonal en Salud Mental con base en la comunidad. Está pensado para el intercambio, para que puedan participar distintos profesionales e idóneos en el marco de lo que es la participación como oyente o como expositores de experiencias, con el objeto de poder nutrirnos y acompañarnos en lo que son las prácticas y la transformación de los dispositivos en el marco de la salud mental. Y para que nosotros también contemos y transmitamos la experiencia que tenemos de estos últimos años en materia de salud mental, ya sea acá, desde el Servicio de Salud Mental del Hospital Municipal, como así también con el equipo del Centro Comunitario de Salud Mental, Consumos y Violencia. Así que también están invitados a participar, todos los que se sientan convocados por la temática, nos pueden escribir al mail Encuentro Zonal, smpringles, arroba gmail.com Bueno, y ahí les informamos, les detallamos las mesas de trabajo, va a haber dos mesas en materia de salud mental y de prevención en lo comunitario respecto de la salud mental y bueno, a través de ese mail se pueden comunicar para asesorarse y buscar información al respecto y también para inscribirse. Como les decía, va a ser el 31 de octubre en el Golf, en las instalaciones del Golf, acceso por Ruta 51. Esperamos que la comunidad nos acompañe, son actividades innovadoras y están pensadas y hechas para que la gente que no conoce tenga el primer contacto, así que estamos muy ilusionados con que haya gente que se incorpore a estas prácticas que nos parece importante para la salud física y mental de las personas. Así que bueno, están todos invitados. Muchas gracias.